Sean bienvenidos a un nuevo video, le invito por favor a que se suscriban y me dejes tu me gusta. Ya se ha confirmado el estreno de la temporada 4 de Sin Seno Si Hay Paraíso, para ser estrenada posiblemente a finales de este año. Aún se escriben los libretos y se prepara el desarrollo de esta temporada, lo cual muchos rumoran que podría entrar el regreso de la actriz María Fernanda Yepes, la primera Jessica de esta historia. Aún no está 100% confirmado, pero todo apunta a que nuevamente le ofrecerían a este personaje a esta actriz o a Mahi Daiza. Después de todo lo que se ha hablado acerca de esta cuarta temporada, no hace poco Carmen Villalobos había revelado que no tenía ni idea de que sería una cuarta temporada de la serie, lo que quiere decir que aún la cadena no le ofrece la propuesta. Cabe recalcar que hace unos años cuando le preguntaron a la actriz si volvería a interpretar su personaje de Catalina, dijo que sin duda volvería a encarnar su personaje. Mientras que María Fernanda Yepes ha rechazado interpretar a este personaje dos veces. Pero espera, espera, no es porque ella no desee interpretarlo, sino porque siempre se lo ofrecen en un tiempo donde tiene contrato con otros proyectos. Ya cuando la actriz termina de grabar, ya han comenzado a grabar la temporada de Sin Seno Si Hay Paraíso y nunca son capaces de esperarla. Ya veríamos si por esta tercera vez te daría la oportunidad de ver a esta actriz de regreso en esta historia. Pero vamos contigo, ¿tú qué opinas? ¿A quién te gustaría ver como la diabla en esta nueva entrega? ¿A María Fernanda Yepes, Mahi Daiza o Kimberly Reyes? Nos interesa saber tu opinión. Muchas gracias por llegar hasta aquí, les invito a que se suscriban y me dejes tu me gusta. Hasta la próxima. ¡Gracias!